Internet técnicamente es una red de computadoras interconectadas y la red o la web es ya una serie de protocolos de comunicación que permiten a los usuarios de esas computadoras comunicarse entre internet es una red de voces de imágenes es un espacio amorfo infinito se vive de un modo diferente al que se vive con el cuerpo en la vida real lo vería como ese depositorio donde están como todas las cosas creo que es el lugar natural a donde va a ir todo el conocimiento que se ha generado en la humanidad y es como la manera del hombre contemporáneo de permanecer o de generar un toque de eternidad las posibilidades que tiene son esencialmente infinitas tanto para hacer cosas que valgan la pena hacer que beneficia mucha gente tanto como para perjudicar y eso es algo que tenemos que tener muy en claro internet es nada más un medio no es en sí benéfico o perjudicial nació siendo un arma bélica entonces desde ahí tenemos que tener cuidado es como me acuerdo de la novela de alejo carpentier del siglo de las luces que ya llegaba la ilustración ya llegaba el progreso pero también llegaba la orca al nuevo continente eso es en internet pues uno de los inventos más prodigiosos de la historia de la humanidad en el caso nuestro como wikipedia es la plataforma que ha permitido que es miles de personas convivan en un solo proyecto al mismo tiempo también representa para muchos el espacio de oportunidades de aprendizaje de crecimiento para un gran también otra gran cantidad de personas representa un espacio para el ocio para el entretenimiento una ventana un o un mundo que muchas veces era únicamente platicado conversado por referencias creo que es un momento histórico único el hecho de que por primera vez estén compartiendo procesos creativos constantemente en internet y si en algún otro momento hubiéramos tenido esa posibilidad se hubiera enriquecido muchísimo lo que sabemos de pensadores o artistas de otros momentos más allá del entusiasmo tecnológico y más allá de pensar que es el medio democrático y que eso este que las relaciones de poder se desestructura en función de internet que no pasa así lo que sí permite como toda nueva tecnología son nuevos modos de percepción y de digamos de entendimiento de producción de conocimiento que en algunos momentos pueden ser subvertir las formas hegemónicas de distribución del poder se presta de igual manera y potencialmente también a que se den las mismas lógicas de control explotación y juegos de poder que existen un material para mí yo creo que es un espacio donde cualquiera puede publicar lo que sea y se ha vuelto muy interesante porque en los medios tradicionales pues no puede ser eso necesitas alguien más para tener cierta voz aquí cualquiera puede quejarse o alabar cualquier cosa entonces es una ventaja ha suscitado un chingo de de producciones no culturales o de todo tipo que antes quizás no habría la facilidad para que se expusieran decir foros como youtube los blogs y demás han permitido que hay una polivalencia de de voces te permiten a ti acercarte a otros no solamente desde las plataformas populares sino incluso construyendo sistemas autónomos es una de las grandes ventajas de internet internet se desarrolla desde comunidades independientes aisladas que empiezan a establecer sus propios patrones de comunicación sus propias políticas de interacción es esa posibilidad de que el hombre trascienda su propio cuerpo de que tú generes una cantidad infinita de personalidades o tu propia personalidad se desdoble de una manera exponencial no hay que pensar también como esta posibilidad de reproducirse sino de manera genética de manera memética en donde se piensa como el conocimiento a final de cuentas va a acabar sobrepasando a la humanidad en el momento en el que tú abandonas el cuerpo como para ser un ente virtual conectado pierdes una relación humana efectiva con tus hasta con tus colegas de trabajo digamos recibimos mucha información pero tenemos pocas experiencias en realidad y pareciera que una que una cosa va de la mano con la otra información pareciera que tenemos menos experiencia digamos que lo negativo internet es esta sensación que nos da por el exceso de información de tener capacidad de incidir en muchos muchos ámbitos es un poco lo que pasaba en la edad media con la palabra impresa que si estaba impreso entonces valía muchísimo más que si lo decías como oralmente no creerse que es un espejo fiel de la realidad es una herramienta y es manejada y es manejada y nos maneja pero una herramienta es un martillo se aporta obviamente podemos construir una casa con esa herramienta pero también puede matarnos consejo nacional para la cultura y las artes secretaría de educación pública gobierno de la república